Que loco peñitas, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno chavales, hoy por fin hemos terminado de conseguir el sticker de este personaje free to play Que se ve espectacular El aura, los efectos, todo, increíblemente todo Tenemos el personaje obviamente Rainbow, lo tenemos con Eleza Y sobre todo, lo más importante, tenemos al personaje con los links al 10 Por lo tanto, vamos a hacerle un showcase en el Infinite Dragon Ball History, ¿vale? Para ver que tal el personaje, ya sabéis que es un personaje que está aquí a ataque y defensa Por lo tanto, lo que queremos, lo que queremos ver en líneas generales de este personaje Es ver cómo va evolucionando durante toda la pelea Como siempre, ya sabéis chavales que si os gustan este tipo de videos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like, sobradme y sobre todo suscribiros al canal Para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle Las rotaciones que vamos a llevar son un poquito trambólicas, ¿vale? Son un poquito, son un poquito bastante trambólicas, ¿vale? Ya que el personaje, ¿vale? Como vamos a tener este turno que no está el personaje El personaje con el personaje que mejor linkea, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí, plop Con quien mejor linkea, chavales, es ni más ni menos que con el Goku Ultra Instinto ¿Vale? Pero ya pues transformado, ¿no? Algo que va a ser obviamente pues difícil de poder hacer de primeras Luego con el que mejor linkea es con este guacho Pero este guacho pues no lo vamos a utilizar obviamente Y luego pues tenemos pues varios personajes con los cuales linkea bastante, bastante bien, ¿vale? Al menos que sean cuatro links está bastante, bastante bien Pero lo que vamos a intentar es linkearlo con el Papu, ¿vale? Así que vamos a ver qué es lo que nos trae, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que nos trae Me imagino que muchos de vosotros ya habréis probado este personaje Yo la verdad es que es la primera vez que lo voy a estar probando Después de todo este tiempo y demás He conseguido lo de los 77 usos, ¿no? Que es como se consigue el sticker especial Lo de los 77 usos lo he conseguido haciendo la Punch Machine todos estos días Ya sabéis que ahí no se hace nada Y bueno, comenzamos con 110.000 de defensa y 200.000 de ataque Cosa muy a tener en cuenta de este personaje Support de Universe Survival Saga Algo súper tocho, ¿vale? Support de Universe Survival Saga Aquí más 3 de ataque y defensa O sea, ataque y defensa más 30% Luego el personaje tiene para sí mismo ataque y defensa más 120% Y alto chance de esquivar los ataques enemigos Eso se acaba terminando en un 50%, ¿vale? Para rellenar, pues hemos puesto aquí algo gueta Porque si no, no podríamos hacernos un equipo full de Realm of Gods Y Powerful Combat Si no recuerdo mal que esta es la categoría Adicional super ataque Ole, ole, ole Esto es lo que queremos ver El personaje lo tengo full adicionales, ¿vale? O sea, va a tirar muy poquitos críticos Porque lo que quiero es eso, ¿no? Que la defensa que tenga el personaje al final Pues sea lo más alta posible Le he puesto también esto por aquí ¿Ok? Una skill or de defensa Porque obviamente los personajes Los personajes free to play Al final, pues Su defensa suele ser bastante, bastante mala, ¿no? En plan Por mucho que esta quede defensa Donde vamos a estar pasándolo mal Es con la propia defensa Así que Vamos a ver qué es lo que podemos ir haciendo, ¿vale? En el turno que viene Ya vamos a tener al otro juego ultra instinto Lo vamos a intentar mantener en el turno Aunque no linkeemos Ni nada por el estilo Pero bueno Lo intentaremos mantener ahí Para ir haciendo las cositas poco a poco, ¿no? Hemos puesto aquí Precisamente para esto Creo que no es suficiente Creo que no es suficiente para... Creo que no es suficiente Como para transformarnos Pero bueno Ya estamos cada vez más cerca de la transformación No nos ha dado tiempo Ni siquiera a ver la vida A ver cómo lo podemos hacer ¿Ok? Vale, vale Bueno, queda bastante Queda bastante, queda bastante Vamos a tirar muchos adicionales aquí Crítico por allá Perfecto Y perfecto Entonces Aquí Voy a empezar ya a mantener la rotación ¿Vale? 137.000 154.000 Pues quizás no Porque es que a lo mejor tardamos unos poquitos más de turnos En transformarlo, ¿eh? Eh... 154.000 Vamos a arriesgarnos, ¿vale? Vamos a hacer esto por aquí Para... Por si acaso nos comemos un super ataque de primeras ¿Vale? Al menos eso nos va a ayudar a tener ya Pues un 50% para el siguiente turno que tengamos ¿No? Por ahí Así que... No Lástima No nos ha salido muy bien la jugada Igualmente Vamos a ir viendo poco a poco Lo que vamos haciendo Cada vez el personaje va a tener más defensa Cada vez el personaje va a tener más ataque Cada vez el personaje va a tener más ataque De todo En dos turnos hemos tirado dos adicionales super ataque Eso está V roto, ¿vale? Está increíblemente roto Y obviamente no se va a poder comparar con este, ¿no? Es imposible Que se pueda llegar a comparar Con este Goku Ultra Instinto, ¿no? O sea Estamos hablando del día y la noche Uno es Free to Play El otro es Full de pago con un F increíble, ¿no? Es literalmente de los mejores personajes del juego a día de hoy Entonces Obviamente no hay color Vale Tenemos aquí la transformación de Gogetita, ¿vale? Un Gogetita que tiene que Hacer algún que otro ataque Creo que lo voy a empezar a mantener en rotación Ya que nos viene bastante, bastante Bastante bien Eh... Ya que, bueno Creo que necesito que el personaje Pues haga Ataques potentes, ¿no? Empieza a chetarse Porque si no Va a ser otro personaje Arriesgadísimo Eh... Para llevar en rotación Así que vamos a ir viendo Como... Como lo va haciendo ¿Vale? Ya sabéis que Gogetita también tiene un ataque Bastante, bastante bueno El mío tiene tres dupes Pero no tiene todas las habilidades Porque se me olvidó meterle El de arriba a la izquierda Así que... Está pochillo Está muy, 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 muy pocho A ver si recibimos el ataque A los personajes que Tienen que recibir el ataque Y... Y podemos transformar ya Al Goku... Al Goku Ultra Instinto Ay, 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 ay Miedo me da Miedo me da haberme hecho este guacho Rainbow, ¿eh? Miedo me da Porque al final Los calegazos O sea A este personaje el ataque no le falta, ¿no? Lo que le falta es la defensa Que la tiene Echa un Cristo, ¿no? Estamos ya full chetados Dos millones por aquí Este no va a recibir nada de daño En el turno que viene También puede ser un turno bastante bueno Al ser este Frost Un personaje STR Es el último personaje STR Lástima Lástima Pero bueno Si nos comemos un super ataque Podemos llegar a pillar bastante Igualmente tenemos 177.000 de defensa 177.000 de defensa Sin linkear con nadie ¿No? Es... Es... Bastante potente eso, ¿eh? Yo personalmente lo encuentro bastante potente ¿Súper ataque de primeras? No Pero esquivamos 50% de esquivar El primer esquive que hace ¿Vale? O sea, es... Como veis es un 50% un poco pocho Joder No para, ¿eh? No para, ¿eh, chavales? No para En todos los ataques Ha hecho adicional ataque Entonces ha hecho adicional super ataque Menos en este que ha tirado un adicional El siguiente boss Stek ¿Quién puede pillar aquí? Bueno, es que realmente pueden pillar todos, tío Pueden pillar absolutamente todos Así que Vamos a poner aquí Es que gogetan 118k 115 Vamos a quedarnos con estos 115, va Vamos a quedarnos con estos 115 Porque Es decir que me da un poquito de miedo ¿Vale? Un poquito, un poquito bastante de miedo El... El gogeta La verdad Gogeta Tiene muy, muy, muy poca defensa 98 No hay ahí No hay super ataque, tío No hay super ataque Todo mal, chavales Ya verás como el super ataque va a ir al Goku Ultra Instinct Y el Goku Ultra Instinct lo va a activar Seguimos con... ¡Ay! Le tendremos que subir los links al 10, eh Chavales, este Goku Blue Kaioken Y... Y hacerle un showcase Un showcase decente Vamos a ver qué tal Este obviamente después de tirar super ataque Tampoco es que reciba un daño muy tocho Qué guapan las animaciones, tío Adicional Qué guapan las animaciones, la verdad Perfecto Nuevamente ahí no va a pasar nada Bueno, va a estar difícil A ver, estamos en la mitad del boss ¿Vale? Más o menos Estamos en el boss número 4 Son 8... Son 8 bosses Estamos en la mitad Ya estamos por encima de la mitad Y de momento no hemos podido linkear ¿Vale? Voy a intentar evitar pillar orbes de mi tipo Estamos ahora mismo con el personaje en... 196.000 de defensa ¿Vale? Una barbaridad, tío Para ser, insisto Un personaje free to play Que encima nos está dando support O sea, literalmente ahora mismo Estamos utilizando al personaje Como si fuese support Pero al revés De lo que deberíamos estar haciendo ¿No? El personaje lo tendríamos que haber puesto Al final del turno A hacer sus cositas Da igual si linkea o no Pero lo estamos poniendo al principio Porque lo que queremos es verlo ¿No? Otra vez doble super ataque Es una gozada Es una gozada Una auténtica gozada Lo de este personaje Y la suerte que estamos teniendo Con el adicional La verdad Estamos poniendo unos stats Bastante, bastante on point Y insisto Necesito ya recibir un ataque No quiero que Caulifla Le meta un super ataque Al Goku Blue Kaioken Porque es lo típico ¿No? Aparece aquí Goku Blue Kaioken Aparece Caulifla Y empieza a recibir golpes Bastante, bastante locardos Vamos a hacer esto No sé que tiene menos defensa Pero bueno No pasa nada Vamos a hacer esto Y creo que este Con el rainbow Se da abandono Así no nos juramos Uno Vamos Esta puede ser buena Joder, no he visto la vida 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 Pero estamos Estamos ahí Eh Un, dos, tres, cuatro, cinco ¡No! Vale Uff Pensaba que teníamos Un poquito más Del 50% En plan Menos mal Menos mal Ahora, ahora, ahora Ahora empiezan los vergasos Chavales Ahora comienzan Los vergasos Estamos en 288.000 De defensa ¿Vale? Eh Vamos a transformarlo Bueno Vamos a utilizar El, el El dodge garantizado Para poder hacer esto ¿Vale? Para poder Curarnos Mirad, mirad, mirad La vida como sube Papus Mirad la vida Como sube Papus Un, dos, tres No sé cuánto No sé cuánto se activaba La La active skill De, del Goku Blue Kaioken La verdad No recuerdo bien, bien, bien Dónde, cómo y cuándo Se activaba Eh Esto es Lo que quería Realmente enseñaros Ahora sí Del propio personaje Quizá llega un poquito tarde Pero Eh Vamos a ver El stat de ataque también 5.300.000 Este se coloca en Dos millones y medio ¿Vale? La mitad Del, del de Summon ¿No? Uy, digo Que se viene Que se viene otro Que se viene otro Papus Ya la defensa Que tiene este personaje Es súper tocha Esto en el legendario Goku en DGT Es una gozada ¿Vale? Pero obviamente Como no podía Como todavía no tenemos El same name update Eh No he podido meterme En ese evento ¿Vale? Que es Bueno, de las cositas Que yo personalmente Más me gustaría En ese aspecto ¿No? Eh Vamos a tirar El Dokken Attack Con este hombre En plan No lo vamos a tirar Full ¿Vale? Pero eso No hemos hecho El showcase De este personaje En el legendario Goku en DGT Porque no podemos Llevar Eh Doble Goku Ultra Instinto ¿No? Entonces Yo habría Llevar en el doble En el legendario Goku en DGT Llevaría un equipo De representantes Del universo Número 7 Entonces no podría Hacerme esta combinación De doble Goku Ultra Instinto ¿No? Doble Goku Ultra Instinto Eh Con el pelo negro Entonces me quería esperar Para Justamente eso ¿No? Para 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 El equipo está hecho Pues eso ¿No? Con lo poco que podemos hacer Con el juego Ahora En cuanto tengamos El Same Name Update Y todo el rollo Pues nos vamos a hinchar 4.400.000 No está nada mal La verdad No está Gente vamos a decir Joder Vaya pasada ¿No? Oh Y Lástima Bueno Y tiramos super ataque Que con 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 No está nada mal Vamos a ver El siguiente boss Ya creo que estamos Deberíamos estar llegando A los finales A los boss finales ¿Vale? Eh Vamos a darle cañita por aquí Un turno de 0 pánico 255.000 de defensa Vamos Sobradísimos Además le podemos dar Unas Muy buenas orbes A Goku Blue Kaioken Y os recuerdo De que ahora mismo Pues Todos los personajes De rotación Están llevándose El support De este Goku Ultra Instinto Como veis El esquivar No ha saltado mucho Por no decir nunca Ha saltado solamente una vez Y creo que En el último boss De este evento No puede saltar el esquivar ¿Vale? Por lo tanto es algo Que nos vamos a quedar Con la cana de ver Pero bueno Es un 50% Ya sabéis como son Los 50% en el Dokkan ¿No? A veces sí A veces no Madre de Dios Vaya castañazo Acabamos de meter Chavales Menudo castañazo Acabamos de meter Yo no digo nada Lo digo todo Y acabamos de reventarlo De una manera espectacular Otro básico por aquí Y a lo mejor Adiciono el super ataque Ahí Bueno Nos viene mejor esto Nos viene Incluso Mejor Vamos a hacer esto 1,2,30 1,30 El siguiente boss Es Sí El siguiente boss Es Me suena que era físico Es físico Es físico Así que Vamos a hacer esto Vamos a hacer Toda esta vainita Por aquí Se curan No hay problema Te la llevas 4 millones Ok Turno que viene Chavales Turno que viene Importante Turno que viene Muy importante Aquí ya no se puede esquivar Ya no se puede hacer Absolutamente nada Tenemos que confiar En la defensa que tenemos Vale No hay nada más Esto ya simplemente Eh Que bloquee la rotación ¿Qué dices? Hostia Que mala suerte Tío Que mal Que mal Que mal Que mal Que mal Que mal Porque el juego me trata así Porque no me he traído Sentus Tío Porque no me he traído Sentus Bueno Pues sin más Bogueta Disfruta de tu Superataque No puedo hacer otra cosa Joder No sabía que bloqueaba La rotación La verdad Ok Oh pues tira Superataque igual No sabía que Bogueta Que Bogueta no O sea Bueno Que Bogueta No sabía que este Que este kit bloqueaba La rotación La verdad Fallo mío Fallo mío Vamos a ver Que pasa por aquí 2.700.000 Bastante bien 2.700.000 Bueno Estamos a punto de llegar A 3.000.000 Con el personaje De este free to play Tío Ojo a la defensa Ya no podemos esquivar 35.000 No nos ha quitado Nada Tío No nos ha quitado Absolutamente Nada Chavales Este personaje Es la polla Es buenísimo Pegamos esto por aquí Yo me imagino Que aquí ya este kit Pues acabará muriendo ¿Vale? Ya que No hay más que rascar aquí La verdad Bogu Blue Kaioken Va a tener un stat De Si tiene 2.500.000 Pues casi 5.000.000 ¿Vale? Bastante Bastante potente 3.000.000 Por aquí Lástima que no salte Ahí el adicional 4.300.000 Por aquí Ahora si que si chavales Sin más Un ultra instinto Muy utilizable Muy usable Muy 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 bueno Sobre todo en especial Para eventos largos Habéis visto que el esquivar Tampoco es que haya saltado De una manera Espectacular Pero bueno Ha saltado un par de veces O una solo Así que Así que sin más chavales Espero que os haya gustado el vídeo Si así ya sabéis Dejar un pedazo de lector Y sin más gente Nos vemos Hemos hecho récord Nos vemos gente En la siguiente Chao, chao ¡Ai!